En el radio un cochinero, me la pego con que este ya lo torciero Y piso el arrablón que te viene siguiendo Te me nulo la mente y me chupas un checho En el pecho mi cuerpo Mi familia son duros, me potro un chaleco Digo arriba el agro, nomás semblaba el dedo Escuché un garrapón y lo miré a lo lejos Me vino en la rafagera y la lluvia de balas en el vidrio varias impactadas Me metí en la polvajera y en aquella brecha en la chero con aceles peladas Me metí en la colvajera y en aquella brecha en la narix de balas en el vidrio